tú le vas a causar un dolor de cabeza no, él viene para hacer juicio él viene para hacer juicio hemos visto por ejemplo ayer la gran fiesta de que cuatro hermanos entraron al pacto de Abraham Abino el pacto que hizo Yahweh con Abraham Abino el padre en la fe pero yo cuando veo venir a los hermanos danzando no digo ay que chulo se ven no, yo estoy adorando a mi rey aleluya y ciertamente se goza uno yo me gozo, yo me gozo de que el pueblo está entendiendo el pueblo de Hashem Yahweh está entendiendo lo que el eterno está demandando si él se deleitaba y se deleitó en formar tus ojos tus pestañas, tus piernas él se deleitó hermano, entiendes como no te vas a deleitar tú ahora en adorarle como él se merece pero tu adoración nada más es aquí, es allá afuera también y están dando buen testimonio todo el tiempo he dicho muchas veces esto no importa que te digan santurrón que ya te crees muy judío no interesa eso lo que interesa es que no te digan hipócrita que pones una cara acá y allá otra y que tengas dominio propio aleluya fíjense muy bien lo que voy a ministrar así el creador de todos los mundos de todos los mundos considera la Torah como buena Yahweh con todo lo que te he ministrado hoy considera su Torah buena vamos a Proverbios 4 vamos a Proverbios 4 verso 1 escucha bien esto no es repetición esto es aprender esto es aprender y ahí es donde entra el maestro y el morey y el único grande es Yahshua oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura porque os doy buena enseñanza nada más repite conmigo esa frase porque os doy buena enseñanza más fuerte más fuerte ahora si el quien Yahweh considera cuantos hay acá buena su enseñanza porque es buena todo es bueno en él que se puede esperar escucha bien de los que rechazan la Torah porque su enseñanza es buena el Shabbat el odio los que lo rechazan que se pueden esperar él el mismo el mismo el mismo Yahweh el mismo Elohim de los cielos y de la tierra considera buena su enseñanza dice esto es bueno es bueno lo que yo te doy que se puede esperar de los que rechazan la Torah entiendes quien va entendiendo que se puede esperar de los que la rechazan quienes son entiendes ahora todas las denominaciones y todos los pastores cristianos aunque nos odien nosotros los bendecimos y por eso les hablamos para que se salven quienes son escúchame bien escúchame bien quienes son ellos para decir tu enseñanza es buena pero es mejor la mía y yo digo que es el domingo y yo digo que es el día del amor y la amistad y yo digo que es la navidad y que que se puede esperar esa gente me entiendes cuantos se entienden de este grupo de este otro grupo de ese otro grupo si la enseñanza el mismo Elohim de los cielos dice que su enseñanza es buena que se puede esperar toda esa gente que la ha rechazado no se pueden esperar nada por eso amado cristiano que me estás escuchando en este video el eterno te invita que hagas teshuva se llama arrepentimiento en hebreo que te apartes de tus pecados te arrepientas de tus pecados y solamente guardes la Torah de Yahweh y Yahshua Hamashia sea tu señor porque dice en hebreo 5.9 que él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y pregúntate amado cristiano le estás obedeciendo a Yahshua o a tu denominación le estás obedeciendo a Yahshua o a tu pastor a quien le estás obedeciendo en esta que gila hanave shalom gozo y paz adoramos y obedecemos al rey de la gloria alábale porque él vive hermano barujasen Yahweh sebaot él considera buena su enseñanza él considera buena su enseñanza él la considera buena entonces quien es el ser humano para escupirla por eso el eterno dice que él va a vomitar a todos los que no obedezcan la Torah él los va a vomitar la Tanaj hablando de una idea especial la Tanaj la Biblia no lleva un orden cronológico como muchos se han imaginado porque no es un libro de historia común es historia divina es historia divina entonces vuelvo a repetir la Tanaj nos lleva un orden cronológico voy a poner un ejemplo primera y segunda de Samuel es igual a salmos pero también los salmos fueron escritos por Moshe y por músicos de la orquesta y del coro del rey David para Yahweh aleluya entonces cualquiera diría bueno como primera de Samuel segunda de Samuel y hasta después fueron escritos los salmos no muchos salmos fueron escritos por el mismo Melec David el rey David y muchos otros salmos fueron escritos por Moshe Moisés y muchos otros salmos fueron escritos por músicos y del coro de la orquesta que alababa a Yahweh y que dirigía el rey David Baruch Hashem por eso vas a encontrar del etcétera etcétera después vamos a ministra de Asá por ejemplo ahora parecería otra época mis amados hermanos parecería otra época de los salmos y otra época de primera y segunda de Samuel pero muchas veces es la misma y que hay de Apocalipsis y que hay de Gizgalud y que hay de Apocalipsis escuchen bien porque pronto vamos a ministrar escatología de una manera profunda conforme la Torá entonces a ver quien pone el orden de como van a ir sucediendo las cosas tu y yo antes no lo entendíamos porque tenemos un velo teníamos un velo por la religión tradicional nos quitó ese velo el eterno y entonces empezamos a ver algo de luz pero ahora nos ha quitado el velo completo y ahora vemos su Torá de él la entendemos Baruch Hashem ¿cuántos hay acá? si él tuvo Rahamim de quitar el velo a unos a unos hermanos aquí ya presentes fíjense muy bien de la religión tradicional para lo que es el mesianismo la Torá la restauración él sabe lo que hace él es perfecto él es perfecto muchos no pasaron por el cristianismo dominguero y estás aquí alabando al eterno no aplaudas escucha bien él sabe cómo va a ordenar los tiempos tú no tienes que estar preocupado por los sellos las trompetas y las copas porque ni siquiera sabemos cómo él va a ordenar las cosas vamos a demostrarlo pero con la Biblia él ordena a ver entonces fíjense muy bien por eso puse el ejemplo de primera de Samuel segunda de Samuel y los salmos parecería otra época primera de Samuel segunda de Samuel hasta después fueron escritos los salmos no no hay salmos que fueron escritos mucho antes de que viniera Samuel el profeta Samuel quien va entendiendo y que entonces habrá de Apocalipsis ahora fíjense muy bien él va a poner el orden de cómo van a ir sucediendo las cosas él él dijo algo al ángel al malaj para que se lo dijera a Juan a Yohanan pero él solamente conoce el orden él ya explicábamos sobre los truenos que dijeron esos truenos no sabe nadie no sabe nadie porque no está escrito y fueron siete truenos terribles y que dijeron esos truenos no sabemos así que no sabemos nada entonces por qué jactarnos por qué no orgullecernos aprendes una parasha chiquitita ya te sientes la gran cosa el gran rabino de Israel el único grande es él esto va para todos no lo tomes como algo personal abre tu biblia en Isaías 44 verso 7 mi alma te alaba y con esto vamos a terminar alabado es Yahshua mi alma te alaba Yahshua quien tiene Isaías 44 verso 7 yo lo leo y quien proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúnciales lo que viene y lo que está por venir a ver todos el 7 amén ahora voy a hacer una aclaración importante mucho muy importante la película de los últimos tiempos esa fue grabada a principios de 2006 en enero del 2006 y apenas empezábamos a administrar Torah y no conocíamos muchas cosas y el eterno nos fue quitando el velo y entonces fuimos comprendiendo los tiempos y bíblicamente hablando lo dijimos ya primero aparece el anti-Mashiach y después vendrá Yahshua Baruch Hashem ahora esto hay muchas cosas más que voy a ir diciendo necesitamos madurar todos más todos necesitamos madurar más en oración y en ayuno todo y precisamente entonces va uno entendiendo los tiempos dice la Biblia y quien proclamará lo venidero solamente él lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí él solo él solo puede porque él es todopoderoso como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo anúnciales lo que viene y lo que está por venir sin embargo hay cosas en Debarín Deuteronomio 29 29 dice que las cosas ocultas solo pertenecen a él cierra tu Biblia guarda tu Biblia mi amado hermano Baruch Hashem y le vamos a pedir ahí sentaditos le vamos a pedir al Eterno que derrame de su hojma de su shejina hoy para que tú captes la enseñanza de hoy vamos a seguir aprendiendo más Torah dentro de 8 días vamos a ir a las profundidades de la Torah Baruch Hashem cierra tus ojos cierra tus ojos no lo hacemos con un acto religioso ni nada ni para manipular tus sentimientos aquí no se hace eso se hace para que no te distraigas con el hermano o hermana que está junto a ti delante de ti atrás de ti etc cierra tus ojitos un momento piensa nada más analiza si él que es eterno Yahweh Sebaot declara que su enseñanza es buena quienes somos nosotros para no guardarla si él declara que su enseñanza es buena quien es cualquier persona para escupir el Shabbat si él dice que su enseñanza es buena y que él va a guardar a los justos a los hogares justos dice proverbios es su Torah también quienes somos nosotros para abandonarla si él nos está diciendo que no la abandonemos te das cuenta ahí con tus ojitos cerrados que hay que orar por aquellos que estuvieron o que oyeron la Torah y la escupieron porque a nivel mundial siempre se infiltran espíritus demoníacos que tratan de dividir las quejilás kadosh las quejilás santas aquí no se hace negocio con la palabra del Padre Eterno y tú lo sabes escucha bien hay que orar y ayunar porque el Eterno les dé otra oportunidad a esas personas porque la Torah es buena él dice mi enseñanza es buena y si el creador de los cielos y de la tierra y de galaxias y de galaxias y de galaxias dice que es buena es porque es buena